Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día será Si será, la vida cambia y cambiará Saber que se puede, que hará que se pueda Litarse los miedos, dará los amores Litarse la vía, tan color esperanza Y para el futuro, con el corazón La, 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 la Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más Saber que se vuelve, quieres que se vuelva Quítarse los pies, sacarnos la vuelta Pítarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se vuelve, quieres que se vuelva Pítarse los pies, sacarnos de afuera Pítarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Vale no poder brillar Que solo busca ver el sol At water Ah, no! La de la nariz ¡Muchas gracias!